solo este sería de 60 este ya sería de 150 grados vamos a hacerlo así y este de 60 este de 150 y así sucesivamente podemos venirnos yo les digo un ángulo de 225 grados estaría por acá y este ángulo de 225 todo este ángulo sería de 150 grados todo esto primer marco de referencia segundo marco de referencia que vamos a ver son los famosos rumbos los rumbos que tienen como referencia los cuatro puntos cardinales norte, sur, este y la vez muy importante los rumbos también a ver si nos cabe el otro por ahí y el otro marco de referencia ¿cómo se miden los rumbos? entonces si quieren por ahí abajito escriban lo siguiente que les voy a dictar un rumbos un rumbos es un ángulo entre 0 y 90 grados es un ángulo entre 0 y 90 grados y se mide y se mide y se mide y se mide de la vertical hacia los lados y se mide y se mide y se mide y se mide de la vertical hacia los lados muy bien punto y final un rumbo mucha solo va a ser entre 0 y 90 grados no existen rumbos de 100 150 200 225 300 365 no existen rumbos mayores de 90 grados ¿verdad? los rumbos solo pueden estar entre 0 y 90 y se miden de la línea vertical hacia los lados nunca de la horizontal hacia la vertical ¿cómo así? por ejemplo si yo les digo un ángulo de 30 grados noroeste ¿verdad? un ángulo de 30 grados noroeste esto es bien fácil muchas es ridículamente fácil noroeste solo puede ser este cuadrante noroeste y los 30 grados se medirían de la vertical hacia este lado porque es noroeste los 30 grados tendrían que estar aquí 30 grados noroeste noten por favor que no lo medí aquí porque se mide de la vertical hacia los lados ¿de acuerdo? si les digo otro ángulo otro ángulo beta ángulo beta que tenga 35 grados 35 grados sureste 35 grados sureste entonces al decir el sureste tendría que ser este cuadrante y los 35 grados tendrían que medirlos de la vertical para acá por aquí tendrían que estar sus 35 grados sureste ¿de acuerdo? entonces como pueden ver puede ser para acá para acá para acá o para acá uno más uno más vamos a ver si se mira si yo les digo un ángulo de 20 grados vamos a ver un ángulo alfa de 20 grados nor este grafíquenlo ustedes a ver si 20 grados noreste a ver si nos queda igual a veces el color verde no se mira mucho ojalá lo alcancen a ver pregunta de examen 20 grados noreste vamos pues noreste estaría aquí y los 20 grados los tendrían que medir así y estos serían sus 20 grados noreste ingeniero es decir que en el norte se encontraría el cero y en el este el noventa por decirlo así así es Edwin así mérito aquí estaría el cero y aquí estarían el noventa en la vertical estaría el cero y el noventa estarían hacia los lados vamos a unchar excelente analogía ahora yo les pregunto será que estos 20 grados noreste noreste se podrán escribir en ángulo generalizado mucha estos 20 grados tendrán un ángulo equivalente pero generalizado sí ¿cuál será el ángulo equivalente pero generalizado 70 exacto estos 20 grados equivalen si los quisiera expresar sólo que en ángulo generalizado bien lógico porque si esto mide 90 todo a 90 le resto 20 y entonces aquí me quedaría un ángulo de 70 grados en ángulo generalizado estos serían 70 grados sería el equivalente y ahora les pregunto a ver si me están entendiendo vamos con este estos 30 grados noroeste el primero 30 grados noroeste ¿a qué ángulo generalizado serían equivalentes? a ver si 120 ¿verdad? porque aquí mediríamos 30 grados como aquí hay 90 90 más 30 da 120 grados en ángulo generalizado y si les pregunto a esta era la más difícil pero no está difícil hombre vamos a ver si me están poniendo atención está por ahí Diego González está todavía descansando a ver si Diego está por ahí no me escucha bueno vamos a ver José Mancía ¿está por ahí? ¿está por ahí? sí vamos a ver José José esos 35 grados sureste ¿cuál sería el ángulo generalizado equivalente? ¿tiene alguna idea? sería de 90 más 90 más 90 más 35 ¿o va mal? sería hasta hasta 305 grados exacto 305 305 305 grados en ángulo generalizado ¿verdad? porque desde aquí hasta aquí habrían 270 más 35 serían 305 ¿sí o no? sí ingen ahí estamos ingenieros entonces este marco de referencia se puede expresar en este y este también se puede expresar en este son equivalentes de hecho hoy les voy a dejar una tareita de esto de estas equivalencias de ángulos solo vemos el último marco de referencia llamado azimut los famosos azimut ¿verdad muchachos? que ya ustedes conocen en topografía lo han visto ¿verdad? los azimut estos ángulos muchachos ¿cuál es el punto de referencia? ¿alguien sabe cuál es el punto de referencia de los azimut? el norte exactamente Edgar el norte y los azimut se miden a favor de las manecillas del reloj ¿así? entonces son tres marcos de referencia diferentes ya hay hay que saber en qué marco de referencia estamos en qué marco de referencia nos estamos moviendo estamos hablando no es lo mismo los rumbos que el ángulo generalizado y que los azimut depende del marco de referencia entonces entonces yo les digo un azimut por ejemplo un azimut de 135 grados un azimut de 135 grados no es lo mismo que un azimut que un ángulo generalizado de 135 grados o menos un rumbo de 135 grados no entonces un azimut de 135 grados tendría que ustedes venir 90 180 ya me pasé 135 tendría que estar por aquí y mi ángulo estaría aquí este sería el ángulo de 135 grados en azimut 135 grados en azimut y así les podría decir un ángulo de de 300 grados en azimut 90 180 270 360 ya me pasé 300 grados en azimut tendríamos que venir así denme un momentito disculpen un momentito muy bien 300 grados decíamos la mucha 300 grados en azimut sería hasta acá entonces nuestros 300 grados estarían desde aquí hasta acá azimut de 300 grados entonces yo les pregunto un azimut de 300 grados vamos a ver pues si me están poniendo atención ¿a qué rumbo sería equivalente? a ver una dama ahora Kimberly Solares está por ahí vamos a ver ¿tiene idea Kimberly a qué rumbo sería equivalente este azimut? si tenemos 300 grados hasta aquí ¿verdad? venimos aquí 90 180 270 300 prácticamente sólo habría que dar este ángulo ¿de cuánto tendría que ser este ángulo de aquí? ¿alguien que la pueda ayudar? 60 grados ¿verdad? este ángulo tendría que ser de 60 60 grados ¿verdad? porque estamos hasta 300 aquí 300 para llegar a los 360 nos faltan 60 grados entonces 60 grados ¿qué? ¿Nor? es noroeste noroeste 60 grados noroeste ¿y a qué ángulo generalizado sería equivalente estos mismos este mismo ángulo? ¿cuál será el ángulo generalizado? a ver ahora le toca bueno ya iba Jimmy ahí dígame Jimmy a 150 a 150 grados efectivamente 150 grados en ángulo generalizado porque si ya descubrimos que aquí habían 60 acuérdense que el ángulo generalizado es este vamos 90 más 60 150 grados no sé si me están agarrando el rollo un chavo o no ¿verdad? estoy haciendo mi mejor esfuerzo para explicar ¿verdad? miren estos 135 grados en azimut estos 135 grados en azimut aquí a ver qué tan hay ¿a qué rumbo serán equivalentes? libre el primero que conteste ¿a qué rumbo es equivalente estos 135 grados en azimut en 45 grados sureste perfecto 45 grados sureste ¿verdad? ¿por qué? ¿pero por qué? si ustedes miden desde aquí para acá 135 grados acuérdense que es del norte para acá 135 entonces a 180 que sería hasta aquí habría que restarle 135 y nos queda que esto es 45 grados sureste ¿no es cierto? y la pregunta del millón es un rollo pero no es difícil hombre no es difícil es bien lógico solo es de analizarlo despacito y este sí es importante muchas muy importante ¿cuál será el ángulo el ángulo generalizado? ¿alguien más que no sea Edwin ni Jimmy 315 315 Nelly y muy bien no vi quién más pero excelente ¿verdad? porque el ángulo porque el ángulo generalizado ahora solo es de cambiar el cassette empezamos aquí 90 180 270 y a 270 le sumamos 45 más 30 serían 300 más 15 más 300 15 grados en ángulo general analícenlo despacito ya van a ver que todo tiene coherencia sus compañeros lo han lo han descubierto y no está difícil por favor si quieren van a tomar screenshot todo algo es el momento de hacerlo bueno marcos de referencia vamos ya de ángulos ya vimos de vectores también porque ahí pueden estar los vectores de acuerdo a a dónde a dónde nos encontremos ¿verdad? y entremos rapidito al siguiente punto que todo ingeniero debe saber solo porque me caen bien se los voy a explicar así bien detalladito unidades de medida de de ángulos de medida de ángulos en vectores vamos a usar mucho ángulo es bueno saber cuáles son las unidades de medida para ángulos para ángulos vamos a ver Evelyn Evelyn Alay está por ahí cinco ¿cuáles recuerda en qué unidades se miden los ángulos? en grados en grados perfecto ¿alguna otra unidad de medida? ingenieros grados minutos segundos segundos ahí estamos por ahí correcto fundamentalmente son dos los grados y los radianes esas son las dos medidas los minutos y segundos son parte de los grados ¿de acuerdo? va ya lo ya hasta los hemos usado pues así que no es espantarse ¿verdad? los grados surgen de dividir la circunferencia entre cero y 360 unidades que nosotros las conocemos como grados ¿no? mucha pues si toda una vuelta son 360 grados media vuelta serían 180 grados ¿no? mucha un cuarto de 360 grados serían 90 grados que a los 90 grados le llamamos ángulo recto ¿verdad? es donde se forma una cruz perfecta 0 90 180 y si nos vamos 90 más 90 180 más 90 270 270 270 grados y más 90 360 grados como los hemos venido usando pero también están los radianes los radianes los descubren los griegos hace mucho tiempo es una de las de los aportes griegos pitagoras por ahí estuvo metido descubrieron que había una medida que se llamaba radio que es la longitud del centro de una circunferencia a cualquier parte de la misma por cierto cultura general la figura se llama círculo y la línea que forma el círculo se llama circunferencia la línea se llama circunferencia el el dibujo digamos así o la figura se llama círculo bueno el radio es la distancia del centro del círculo a cualquier punto de su circunferencia pero los griegos hace mucho tiempo se dieron cuenta que si nosotros agarramos el radio y lo poníamos sobre la circunferencia cuántas veces cabía el radio en media circunferencia cuántas veces cabía el radio en media circunferencia verdad se dieron cuenta que todos los círculos su radio cabía la misma cantidad de veces en media circunferencia y en una circunferencia entonces los griegos dijeron ah bueno cabe tres punto catorce dieciséis veces el radio y otro más pilas dijo muchachos si le ponemos a estas medidas ya no le pongamos radio porque el radio es otra cosa pues el radio es de aquí para acá como le llamamos a estas medidas iguales a la radio solo que sobre la circunferencia y a otros le dieron el plano premio nobel porque dijo bueno llamémosle radian pues que es un radian un radian es una medida del radio solo que sobre la circunferencia y cuantas veces cabe en media circunferencia cabe tres punto catorce dieciséis veces creo que no perdón elwin no se oye muchachos no se mira bien tal vez se le acerque ah va buenísimo buenísimo excelente buenísimo bueno entonces otro más pilas dijo miren muchachos y para no estar diciendo tres punto catorce dieciséis asignémosle una una clave un nombre a esta medida y le asignaron el nombre de la letra p del abecedario griego que es la letra pi que se simboliza así entonces ¿cuántas cuántos radianes hay en media circunferencia mucha? hay pi radianes o tres punto catorce y seis y si en media circunferencia hay pi radianes en toda una circunferencia ¿cuántos radianes van a haber? dos pi dos pi va dos pi que es lo mismo que seis punto veintiocho treinta y dos por supuesto yo estoy redondeando aquí va radianes estoy redondeando porque los números de pi los decimales de pi es un número irracional con una secuencia aleatoria de hecho hay un récord Guinness de la persona que más dígitos de pi sabe ¿verdad? es un japonés creo yo que sabe como tres mil dígitos de pi ¿verdad? récord Guinness entonces si yo les digo muchas pi radianes tendrá un equivalente en grados a ver si están entendiendo ¿cuál será el equivalente de pi radianes en grados? 180 por favor participen 180 180 180 grados ¿verdad? pi radianes 180 grados 2 pi radianes 360 360 abuelita ¿verdad? 360 360 90 grados ahí va la pregunta del mío 90 grados ¿cuánto radianes es? ¿es medio pi o pi medios? y 270 70 grados sería un valor de pi más la mitad de otro ¿va mucha? o sea 1.5 1 punto 5 pi radianes 3 medios 3 medios de pi radianes y ahí está mis queridos ingenieros sus factores de equivalencia de radianes para grados si yo les digo por ejemplo 30 grados 30 grados ¿va mucha? ¿a cuántos radianes equivaldrá? 30 grados pueden usar cualquiera de estos factores de conversión el que más les guste les da lo mismo por ejemplo podrían utilizar pi radianes igual a 180 grados por estequiometría que ya vimos eso al cansancio pondríamos 180 grados aquí y aquí arriba los radianes ¿va mucha? y aquí podríamos simplificar porque 180 es 6 por 30 entonces 30 se podría ir con 30 grados y me podría quedar pi sexto pi dividido dentro de 6 que es lo mismo que cuánto les da pi dividido dentro de 6 ya no tengo mi calculadora aquí pero serían tan amables de decirme 0.52 35 radianes ¿verdad? gracias o sea 0.5 radianes es medio radian aquí hay un radian por aquí estaría 0.52 que sería 30 grados 30 grados medio y no les gustaría saber cuántos serían 1 2 radianes 2 radianes ¿a cuántos grados equivaldrá ingenieros? usamos cualquiera de estos cuatro factores de conversión el que ustedes quieran otra vez yo voy a usar 180 grados y aquí pongo pi radianes radianes se va con radianes y ya todos me quedan grados ¿cuánto les da? voy a sacar mi super calculadora 2 por 180 igual dividido pi me queda 114 punto 59 15 59 dice mi calculador grados plancha y este es su respuesta en forma decimal ¿qué quiere decir eso? que la calculadora da este dato en unidades de 10 en 10 así como 10 milímetros 10 centímetros 100 centímetros mil metros utiliza la decena por eso es decimal como criterio criterio para dar el ángulo pero hay otro formato que se llama sexagesimal que es el sistema que es el sistema en el que medimos el tiempo cuya base es el 60 60 segundos 60 minutos ejemplo es una hora 60 segundos es un minuto el sistema sexagesimal que es muy importante para los ingenieros agrónomos también ahí mucha vamos a ubicar en nuestra calculadora esta tecla miren una que tiene un grados esto se lee grados minutos y segundos vamos y al ubicar esta tecla en nuestra calculadora la presionamos con el 114 en la pantalla 114.59 etc presionamos esa tecla y nos da 114 grados 35 minutos 29.61 segundos grados minutos y segundos ¿verdad muchachas? es el formato sexagesimal que es el más importante los grados debiéramos expresarlos en grados minutos y segundos siempre no en forma decimal de hecho yo les voy a rogar que por favor todos los ángulos los expresemos en forma sexagesimal los grados ¿verdad? entonces por aquí estarían en dos radianes que vale a 114 grados 35 minutos 29.62 segundos si le quieren tomar otro screenshot nítido por favor ahí está un rollo muchachas ya vimos los marcos de referencia ángulo generalizado rumbo sacimut y ya vimos las unidades de medida de ángulos para irlo haciendo bien completo y termino la clase solo introduciendo rápidamente el siguiente tema asumo que ya ya copiaron y bueno díos a a o las las a a o a Muy bien. Muy bien. De esta forma, entre vectores de la mancha. Ejemplo. Por ejemplo, un vector A que tenga las siguientes componentes. Componentes, ¿verdad? 3Y. Y 4J. Vamos a ver. 3 en X, 4 en Y. ¿Cómo se llama esa forma? A ver si alguien se recuerda. ¿Polar o rectangular? ¿Rectangular? Rectangular. Rectangular. Esta es la forma rectangular, exacto. Digamos que este vector está dado en metros. Son metros. Es un vector desplazamiento. Cuya magnitud es una distancia. ¿Será que puedo escribir este vector? ¿Dando una magnitud? Y un ángulo. ¿Será que puedo encontrar un ángulo para este vector? Y una magnitud. Una longitud. Porque lo que tengo es que aquí mide 3. De este lado mide 3. Y de este lado mide 4. ¿Será que lo podré pasar de alguna forma a ángulo y magnitud o longitud? ¿Se podrá o no se podrá? Sí se puede. Se puede. Claro que se puede. Hay que saber un poco de geometría nada más. Solo un poco de geometría. 5 minutos más. Faltan 10 minutos para terminar la clase. Pero 5 minutos más vamos a dar contenido para ver si hay alguna pregunta. Y terminamos la clase. Solo les explico esto. Bueno. Sabiendo un poco de triángulos. No me dejarán mentir ustedes que este es un triángulo rectángulo. Aquí hay 90 grados. Entonces es un triángulo rectángulo. Este cateto mide 3. Y este cateto mide 4. Por esta única vez voy a explicarlo así. Para. ¿Qué herramientas puede utilizar para averiguar el ángulo y la hipotenusa? ¿Qué herramientas puede utilizar para averiguar el ángulo y la hipotenusa al cuadrado de un triángulo rectángulo es igual a la sumatoria de sus dos catetos al cuadrado? Aquí la hipotenusa es. La longitud del vector. Uy. Y estos serían los lados estos de acá, ¿verdad? 3 al cuadrado. Y 4 al cuadrado. Entonces, ¿cuánto será la... Esto sería 9 y esto sería 16. Y la magnitud de nuestro vector sería la raíz cuadrada de 25, que es 5. ¿Cuánto mide esta magnitud, esta longitud? 5. 5 qué? Metro. 5 metros. No sé si más o menos... Vamos a hacer más ejemplos, tranquilos. Cuando yo escribo la longitud de un vector o la magnitud de un vector, ya no le pongo la flechita. Solo eso y con eso termino la clase, porque de tarea para mañana. Quiero que ustedes usen su ingenio como ingeniero para encontrar el ángulo en grados, minutos y segundos. ¿Cuál será ese ángulo? ¿Cómo lo encuentro? Si quieren ángulo de una vez. Una función trigonométrica que me relacione esto, este, este lado con este lado. Con el ángulo, o sea, ¿qué función trigonométrica será? ¿La ley de senos? No necesariamente. Sí se puede, pero no es necesario. Una tangente. ¿Por qué es un triángulo rectángulo? Ahí sí. Diríamos, tangente del ángulo es opuesto, que es 4, dividido adyacente, que es 3. Entonces, mi ángulo sería la tangente inversa de 4 partido 3. Y entonces mi ángulo... ¡Uy! Apurémonos, apurémonos. Tangente... 53.3, ingeniero. Gracias, Fernanda. Pero dígamelo usted otra vez, solo que en grados, minutos y segundos, Fernanda. Por favor. Es 53 grados, 7 minutos y 48.33 segundos. 37 segundos. ¿Alguien más le da ese resultado, ingenieros, que le dio ahí a Fernanda? ¿A mí, ingeniero? ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Las chicas al poder! ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! ¡Excelente, patojas! Ese sería el ángulo. Entonces, este mismo vector A, con esto termino. El vector A sería de 5 metros y el ángulo, escrito en forma polar, porque es ángulo y magnitud, sería de 53 grados, 7 minutos, 48.37 segundos. Este vector es este mismo de aquí, solo que está en forma rectangular y en forma polar. Relájense, no pasa nada, mañana vamos a hacer más ejemplos de estos y vamos a aprender cómo se pasa. ¿Preguntas? De forma, eh... ¿Preguntas? Sí, disculpí, que a mí no me quedó ese ángulo. A mí tampoco. Pero es inversa tangente. Ajá. Inversa tangente, paréntesis, 4 dividido 3, paréntesis. Sí, ingeniero, así lo puse. Y me dio 0.9272. Y al pasarlo a... Sí, lo mismo me dio a mí. 0 grados, 55 minutos, 38.26 segundos. 4 dividido 3, les tiene que quedar 1.33. Dividan 4 dentro de 3. ¿Les tiene que quedar? Si dan los 53, que habían dicho. Sí, sí, sí da. Si los da, ingeniero. Sí, sí. 1.33. Ahora denle inversa tangente, pero no tengan pena. No se preocupen, tranquilos. Ahí a veces puede estar pasando eso. Les queda 53.13, a cualquiera nos puede pasar. Le damos a la tecla y nos queda 53 grados, 7 minutos, 48.37 segundos. Si no, algo estamos haciendo mal. Pero relájense, mis hijos. No, no se preocupen. A mí me dio que recetar la calculadora. Ah, no. Entonces, tal vez estaba en... Tal vez tenía su calculadora en radianes. Creo que sí. Entonces, o sea, la puse mortal. Y eso me dio. Sí, tiene razón. Disculpe. No hay clavel, no hay problema. Tiene que estar su calculadora en grado, muchachos. Porque si la tienen en radianes, hay que pasarla a grados. Eso puede ser que esté pasando. ¿De acuerdo? Pero buenísimo. Ha sido una clase muy productiva. Mañana vemos otros ejemplos de esto. Y vamos a ver cómo pasamos. De polar a rectangular. Eso es más fácil. Es más sencillo. ¿Alguna otra pregunta? Dijo uno de mis profesores. Si no, ingenieros. Bueno, se quedan al final. No sé. Vayan a terminar de desayunar o relajarse para su próxima clase. Nos vemos mañana. Primero, adiós. Cuídense mucho, por favor. Si salen, bien su mascarilla. Y todo.